Hola que tal amigos de Zona Arroba TV, soy Chava Serrano, entrenador personal. El día de hoy estamos en Jordanos Estudio de Baile para tratar un tema muy importante. Verán, cuando realizamos ejercicio es importante que realicemos los movimientos con toda la amplitud posible, de acuerdo a como nos los estén indicando. Esto porque entre más amplio es el movimiento, involucramos más músculos. Involucrando más músculos vamos a conseguir un mayor gasto kilocalórico y vamos a trabajar mejor nuestras condiciones físicas. Por eso es importante realizarlos de esa manera. Es muy común ver en algunos lugares donde entrenan las personas ya sea de forma individual o de forma colectiva, que algunas personas se están echándole todos los kilos, se están cansando, se están jugando, pero hay otras personitas que no le están echando tantas ganas, que no se están esforzando lo suficiente, que vaya, ni siquiera se les preñan. Al terminar la clase o al terminar el entrenamiento suelen decir, ay, es que no sirve, ay, es que el entrenamiento no me sirvió, es que llevo tiempo haciendo esto y no veo resultados. Bueno, es importante que nos esforcemos. Es importante que hagamos los ejercicios completos, que hagamos el movimiento lo más amplio posible, como indicaba hace un momento, para poder tener un mejor resultado. Es cierto que en algunos casos, muy específicos, debido a alguna lesión física o algún problema de otro tipo, no se pueden o incluso no se deben hacer ciertos movimientos. Para estas personas yo les recomiendo que busquen alguna atención personalizada, para que mejoren su condición física e incluso logren una cierta rehabilitación. Pero obviando esos casos, es importante que cuando estemos entrenando, le echemos todos los kilos. Por ejemplo, si nos piden que hagamos una sentadilla con elevación de pierna, vamos a hacerla bien abajo, vamos a alzar bien la pierna, lo más arriba que podamos, en cada una de las repeticiones. Al contrario, a nada más subir el pie, y nada más medio bajar, flexionando la cadera, si logran ver la diferencia de esto, a esto, y de la economía, que se sienta el trabajo muscular, que se sientan cansados, que se sientan, que están dejando todo ahí. Es importante, para que así puedan conseguir los resultados que están buscando. Les recuerdo, entre más músculos involucremos, mejor vamos a trabajar, vamos a lograr un mayor gasto filocalórico, vamos a conseguir trabajar nuestras actividades físicas mejor. Entonces, esto va a hacer que consigamos nuestros objetivos de una forma más pronta. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Los teléfonos están en pantalla. Les recomiendo que vayan siguiendo estos consejos, para que tengan mejores resultados. Soy Chava Serrano, desde Jordano's Estudio de Baile, esto es Zona Arroba TV, muchas gracias por su atención, cuídense, actívense, y esfuércense. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.